En este ejercicio, configuraremos la ventana de dibujo con vistas guardadas, y ventanas gráficas. Continuamos con el documento Intro 2. Este dibujo contiene una superficie del terreno existente, varias alineaciones, y varias visualizaciones que contienen perfiles del terreno existente, y perfiles compuestos. Comenzamos a 5 clic en la ficha Ver. Grupo Ventanas Gráficas del Espacio Modelo. Clic en el menú desplegable Configuración de la Ventana Gráfica, y seleccionamos, Dos Vertical. Se muestran dos ventanas gráficas. Cada una de ellas, es una ventana independiente, en la que se pueden aplicar el encuadre y el zoom, para obtener diferentes vistas del dibujo. Se pueden crear configuraciones de ventana gráfica personalizadas, y guardarlas para un uso posterior. Hagamos un clic en cada una de las ventanas gráficas. Observemos que, al hacer clic en una ventana, el borde se resalta para indicar la ventana activa. En la línea de comando, escribamos las letras, Z, E. En la ventana gráfica de la izquierda, aparece la vista de superficie, y la visualización del perfil. Teniendo activada la ficha Ver, en el grupo Vistas, clique en el desplegable Vistas, y clique en, Surface Extents. Aparece la extensión de la superficie. En este dibujo se han creado tres vistas. Cada una de las vistas guardadas, consta de un factor de ampliación, una posición, una orientación, y un estado de capa específicos. Las vistas guardadas se guardan con un dibujo, y se pueden utilizar en cualquier otro momento. Cuando en el dibujo se muestra una vista específica a la que deseamos regresar, podemos guardarla como vista guardada, si hacemos clic en el botón Administrador de Vistas del mismo grupo, y luego clic en el botón Nueva. Procederíamos a darle un nombre, y a establecer algunas de sus características. Por ahora cerramos estas ventanas, y finalizamos el ejercicio.